Hola chicos muy bienvenidos a otro video del canal donde el día de hoy Voy a sacar creo yo el arma de materia oscura, bueno porque es en zombies Esta la escopeta, la Strike Whipper creo que se llama En la ronda más alta en la que por lo menos yo he enseñado en un gameplay Así que aquí suceden dos cosas, o lo logro o la cago ahorita en tremendo y me matan Pero bueno Antes de continuar, este... ¡Ey! Ya vieron la ronda, no es una ronda que... Así que hola, gran madre, hasta donde anda este, pero... O sea, normal no es Para que me entiendan en contexto, ¿por qué ando hasta aquí? Este, ni te, ni te... ¡Chinga damas! No te, no te vas a meter, no te vas a meter, no te vas a meter Se me acabó Se me ha acabado Se me ha acabado Paco No hay problema, vamos a comprar otra Solo faltan dos Paja, 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 faltaba otro Ok Tengo que ir por chaleco, así que vamos a ir de una vez Si se está poniendo más complicada la cosa, o sea... Aparte, este es como medio experimento social No sé por qué lo maté, si soy sincero No, 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 no les tengo la respuesta Quería comprobar hasta dónde llegan a matar por lo menos las armas más fuertes Que yo considero son las escopetas Este, si querés comprar chaleco, bien Para que entiendan, lo único que me hace falta son bajas críticas Y me faltaban 1400 Llevo 1310 Sí, en mi experimento de querer probar qué tan lejos puede llegar un arma normal a matar Que hasta ahora llega a ser la ronda 38 y se comporta todavía Digo, se comporta No es que mate bien Quiero irme, por favor, en la ronda 40 Es a lo que aspiro ¿Cuántas balas tengo? En 400 O sea, eso es a lo que aspiro a irme en la ronda 40 Siempre y cuando no me maten, ¿verdad? Es que hay que tomarlo en cuenta Y esta es la ronda más lejos que he llegado a arma pura Porque la ronda más lejos que he intentado en el poder llegar a la ronda 100 En que no me lo tomé en serio Sino que era por ver hasta dónde llegaba en un primer intento Fala 55 Pero llevaba la Ray Gun y el arma especial aquí No, esta es la 39 Y voy solo con esta arma Créanme que antes hubo desde la ronda 25 a la 30 Me estudiaron dejando chalecos por montones Parece que ya no 51 Ojo que va a ser más fácil pensar en que tengo que llegar a la... Decía decir que es más fácil que piense que tengo que llegar a las 1400 para que me lo dé Hazme la materia oscura, hombre Estoy tan seguro que no faltaba tanto Bueno, es que ni siquiera llegaba Ni siquiera vi por dónde me estaba metiendo, se los juro Os lo juro, diría ¡Ay, me recarga! 15 15 más, 15 más, 15 más Es que lo que cae más que yo creo que a veces no cuenta algunos tiros a la cabeza Aunque aquí te salgan y no te los está contando ¡Uh, ahí está! ¡Vivora, ¿verdad? Pues diamante, no sé, materia oscura, algo crítico, no sé Ah, muy bien, aquí solo sale el oro y ya Pero bueno, quédense con que me dio la materia oscura Vamos, vamos Tengo dos mantos, pero el manto no me va a servir de mucho allá abajo Bueno, legalmente ni este siquiera allá abajo, pero bueno Venga, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede Yo he hecho extracción en 41, pero no sé cómo a qué tienen que ser Tengo un feo acercándose, vayan a la zona de extracción antes de que la ventana se cierre Sí, sí, muy malo Venga Llega No les hice un carajo Hay igual, sí Un 51 me lleva a la chingada Vamos a desprender un monito Bueno, 26, yo creo que con 26 el helicóptero se puede acercar Creo que me interesa darles al grandote que no lo miro ¡Se están mirando por atrás! ¡Ven que es demasiado! No te vayas Venite para acá No voy a salir por este desgraciado Esa puerta de verdad Ya pa' qué lo intento, ya Por esas razones me gusta el fuego Porque es que después las otras habilidades son inútiles Señor Calamardo Venga a ver ¿No se ven apetitosas? Muy sabroso, señor La van a ser en A para que no crean que es mentira Estaría la Strike Whipper de Materia Oscura Así que nada, espero que les haya gustado el video Que les dejen un botón de me gusta Que se suscriban Que nada, pues ya, ahorita De veras, ya que ya terminé la Materia Oscura de Zombies Esto me sirve como práctica también Porque tengo que intentar el Dark Ops de llegar a la ronda 100 Llegué a la ronda 40 Pude haber llegado más Sí, al menos no di cuenta que con arma normal se puede llegar a la 40 Ahora con la Raygun y con el arma especial hay que ver hasta dónde puedo llegar Así que nada, espero que les haya gustado el video Que le dejen un botón de me gusta Que se suscriban Y nos vemos Hasta el próximo video Chau chau